Andale, andale. En la esquina de siena. Al míngo me duele, me duele, me duele. Me duele, me duele. Es un territorio de sábado por agarrarse a las... Delele. Delele. Porque en ocasiones hay droga de por medio, pero también hay balazos y muertos. Vamos a ver una de ellas. Cada vez. Vuma. Qué pibche montolera. Dile, pInche, sebo. Que se traiga esas nueces. Nadar, Hueso. Que alguien tiene que verlos. NADA! Hace de ir a complicated selon tu note. Esa es una de ellas. Nada. No pierdo las páginas de la calle. Ojalá. No, 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 no. No, 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 no.